Mi nombre es Manuel Gámez, soy el director de acceso y relaciones con enseñanzas medias de la Universidad de Almería y bueno, la primera jornada está transcurriendo con absoluta normalidad. Quiero recalcar el buen comportamiento por parte de los estudiantes, es magistral y están actuando con mucho orden, con mucho cuidado y ayudando en toda la colaboración de la organización que es bastante compleja. La Universidad de Almería ha mantenido una estructura totalmente semejante a la del año pasado. Mantenemos 12 sedes, hemos mantenido todo el personal que hemos necesitado para mantener la distancia de seguridad y las mismas estructuras COVID que tuvimos el año pasado con la pandemia que aún continúa, aunque ya por suerte, como tenemos ya avanzada el tema de la vacunación, pues tenemos otras peculiaridades. Sin embargo, en las sedes externas sí he de comentar que, a diferencia del año pasado, pues tenemos estudiantes que están en las sedes y que de alguna manera nos ha hecho un poco activar las pilas para que todo se pudiera llevar a cabo, pero está funcionando todo perfectamente, no hay ninguna incidencia. Lo típico de estudiantes que a lo mejor han ido a una sede de manera equivocada, pero bueno, eso de momento por la comunicación se activa, se prepara y en cualquier caso siempre está a la máxima, que es que el estudiante siempre se va a examinar, lo haga donde lo haga y a partir de aquí nosotros, a través de todo, bueno, con un trabajo muy aórduo por parte de los servicios de acceso, los servicios informáticos, es el segundo año en el que la matrícula se ha efectuado online, los estudiantes se han registrado a ellos a través de la plataforma de la universidad y posteriormente ellos mismos han generado sus claves y han hecho toda su matrícula, lo que nos ha permitido un poco agilizar todo el proceso y que incluso se les haya podido comunicar las sedes y dónde tenían que efectuar los exámenes, los cuales yo he ayudado para que cuando llegaban, pues ellos mismos se colocaban en sus lugares y posteriormente hacíamos el proceso de ver los estudiantes, la identificación de los mismos. Por lo demás decir que se están examinando un total de casi 3.400 estudiantes en la provincia, como he dicho, en 12 sedes totales en la provincia, de los cuales hay como 200, casi 300 estudiantes que vienen a subir nota, porque el año pasado no alcanzaron a lo mejor la nota que necesitaban para hacer los estudios que en prescripción solicitaron e incluso pues tenemos como casi 200 también estudiantes de ciclo formativo de grado superior, total normalidad y no tengo nada más que reseñar, si tenéis alguna pregunta. ¿Es más alumnos que el año pasado? Digamos, lo que serían alumnos que se examinan de la prueba completa, hay un poquito menos, el año pasado llegamos casi a 3.000 y estamos rondando los 2.900, en total de los que se están examinando más, o sea, si unimos los de ciclo formativo, estudiantes que vienen a subir notas y totales, estamos rondando los 3.400 y el año pasado nos llegamos a 3.300, más o menos se mantiene un poco y por ser de, hemos crecido un poquito en número total. Y bueno, en todas las sedes está ahí un aula perfectamente reservada por si tenemos cualquier incidencia tipo COVID para llevar a cabo las actuaciones según las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y tenemos registrados ya algunos estudiantes que por temas de confinamiento nos lo hacen notar a nosotros y no han podido efectuar la prueba, o sea, ahora mismo están confinados. Entonces esos estudiantes ahora cuando finaliza la prueba, al igual que los que durante el desarrollo de la prueba puedan tener cualquier tipo de incidencia y le justifique el que no la realizan, entonces el lunes se recopila toda esa información, se activa con las nuevas universidades del Distrito Único Andaluz y se establece un calendario de lo que serían los exámenes de incidencias que se llevarán a cabo en una fecha en la cual todos los estudiantes que salgan de confinamiento o que tengan cualquier problema médico durante el desarrollo de la prueba, tendrán su oportunidad para hacer la prueba totalmente completa, en totales garantías, con total tranquilidad y como siempre el objeto por parte de las universidades es ayudar a los estudiantes a que accedan a esos estudios que luego normalmente vienen a conseguir y facilitarles todo el camino posible. Para nosotros lo primordial es cuidar a los estudiantes y desde que nosotros empezamos en esta gestión así lo estamos haciendo a través del vicerrectorado con la vicerrectora a la cabeza que está totalmente implicada y ahí metida con nosotros en la sede. Nosotros ya ha empezado, o sea que esto sin parar este año pues un poco nos han puesto a prueba, un poco más porque tenemos la novedad de que la prueba extraordinaria es julio entonces los servicios administrativos de la Universidad de Almería la sección de acceso fundamentalmente en colaboración con los servicios informáticos ya está en proceso, se le ha mandado ya a los centros un comunicado en el que ayer inició el proceso de registro esos estudiantes tienen que volver a registrarse, generan su usuario y su clave y posteriormente vendrá un periodo de matriculación cuando ellos ya conozcan sus resultados después de sus exámenes extraordinarios de aquellas asignaturas que no han conseguido superar y harán su matriculación posteriormente bajo el mismo proceso que han hecho los estudiantes en la fase ordinaria y entonces esa prueba se llevará a cabo en julio los días 13, 14 y 15 de julio.